¡Hola amigos! ¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo les vamos a enseñar un unboxing de mire garrón adelantado en realidad. Aprovechamos el buen pin y compramos un arroyo de, cuando tú quieras, de 18 pulgadas y un micrófono para el celular. Bueno, esta es de compartirte con camas y celulares, pero tú no se ve que te. ¡Túl, túl! ¡Túl, túl, túl! No te vas a rebanar, 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 no te vas a rebanar. Pero tú, por si acaso, tú vas a rebanar el otro. Y el primer objeto que tenemos aquí es... ¡Una bolsa! ¿Listo? ¿Compara el audio? ¿Con esto? ¿Un tocado? ¡Una caja! ¡Sí! ¡Con un... ¡Micrófono de bollas! ¡Limpiapolvo! ¡Sí! Parece verdad. Aquí dice, compatible con smartphones, tablets, cámaras DSLR, grabadoras de audio y de cámaras. Dice, es compacta y ligera. ¿Es cierto? Está hecho de metal, más no incluye baterías. Digo, no requiere baterías. ¡Cállate! Y bueno, trae esta cosa peligrosa. Para quitar el porco. Sí, esto me gusta porque lo usábamos en la universidad. ¡Pero diseñalos! Espérate. Espérate. ¿Por qué? No me rompo, no me rompo en la caja. Aquí en la caja. Pero guarda, no se guarda, no tuve la tapas ahí nada más. ¡Wow! ¡Está peludo! Peludo. Bueno, ese es el micrófono que trae José. Una crepa, un rival. Bueno, esa es la bolita. Viene con el cable normal de audio. ¿Por qué? En esta. ¿Puedo llamar? No, no lo puedo. No es como Chakra, para que no tenga nombre más decente. ¡Chakra! ¿Dónde llamar? Con tu unblilla. No, la... ¡No! ¡Está murdiando! ¿Qué murdias? No, no, José, no. No, no. Sí. Bueno, no es loco, se llama el hombre. No. Ya es el telecróter. No. Es lo que guarda en el oído, ¿no? No, es para atorarlo. ¿El atorador? Claro, sí, pero tiene otro nombre más. Picador. El terminal del activador. 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 No, déjame hacerlo. Dámelo, pues. Sí. Me voy a estar presionando. Y para que lo guardes, su bolsita. Shhh. Como si fuera Gucci. Marca, voy. Y si no es Gucci, Gucci. Se quita. No, no, no. No, no, no. Parcelado. Se cancela. No, es que se quitan. A ver. Vamos a leer un instructivo porque más fácil es que se quiten. Carga de cartel en inglés. Un segundo. 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 Mejor no se lo quitan. Es que hay unas que clave en el micrófono porque es para donde se estudia y la parte viene la bolla y la opones. Y esta suelta es que esto le reduce el sonido de... El exterior. El pelo. Ajá. Y si le damos el pelo, ¿no es tu cuarto? No, no sé. ¿Puedes tener el micrófono? Ah, ok Entonces, bueno, esto tiene el micrófono Ah, pero eso es el peligro Sí Y vamos a volarlo ahorita Para probarte la... Oh, que lo guste El inboxín por este Y ahorita estamos a la prueba de Calidad de sonido Con un iluminación ¿Profesora? Y haremos un corte De lo que traen los dedos Uno, dos, tres, corte Y luego vamos a abrir Un corte ¡Fragile! Crepa ha estado súper Súper pegostia En todo lo que es el último día Pero preocupante O sea, no te deja comer Rafa, sin terapia ¿Verdad? Y creo que es muy raro Que sí es una creación muy bonita Sí está súper, súper, súper Súper chifrada Pero tan corta Eso sí no Me sorprendió No sé si dejan No sé si dejan lo que es como sea Y los que esquive No sé si es que hay algo Pero... Está... Está raro Y se... Ya se puede que me duerme Y ahí me lazamos un borrita Para que la vea Y acá... Es frágil Es frágil, ¿acés te he llevado? Ah, sí No, no, dejo todas las fríces Ah, no, no No es frágil 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 ¡Salud! ¡Ay! ¡Sí! Bueno, ¿está bien este? ¡Sí! Y viene con una tijera, ¿verdad? ¡Ah! ¡Lo metaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Me duele! 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 ¿Está? ¿Está? No, 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 no. ¿Qué es, no? No, no. ¡Lista! ¡Ahí es un 10. ¡Es este! ¡Sí! para de nuevo un poquito ¿verdad? ¿eh? pero ya tienes un trepiezo pero eso es para el uso vende con maletito que me gusta mucho porque aquí gira de lado soy o no soy ¿eh? si es se conocí ay wey tadaaa parece un salvavillasto igualito se encargaron tiene como se va a encargar la luz se ve mas pesado pero que parece no se tienen que digo no se puede dejar así prendido sin estar aparentado no recargarlo tiene que estar aparentado siempre como si no se vaya a caer viene con su controlito para la temperatura cuando tiene un pelo de luz blanca y viene con dos bases para teléfono y bueno ese es mi juguete nuevo para poder grabar ahí dos mas bonitos ahora vamos a poner todo bien y grabamos para que vean como se ve ya con esa luz y como se escucha con ese micrófono ahorita venimos bueno vean ahí está están cerradas las versiones y todo para hacerlos más oscuros posible para que vean como se ve esta iluminación de cuando no hay luz y cuando hay luz obviamente si no tenemos esta luz usábamos la luz del techo y así pero vamos a ver que tanto podría iluminar este halo de luz a ver si son como que ahora como que ahora es 445 son las cosas hay mucha luz afuera por más que cierre es raro entonces vamos a ver ahí le va a prender el aro y va a empezar a reducir la intensidad de la luz para que vean como va cambiando y hasta cuanto me llega a iluminar y también ya se ha puesto el micro a ver si cambia algo el... no se va a escuchar a ver si cambia algo el sonido con y sin micrófono y ya no hasta la luz más? más ya cuando estoy en la máxima me dices ahí está la máxima ahí en mi palo pero estoy relativamente cerca estoy como a dos brazos de la luz una y medio a ver vamos a dejarlo así y voy a montarnos para atrás a ver que tanto alcance tiene esta no esto es más iluminada ahorita si obvio pero todavía se ve bien y ya no bueno supongo como medio normal a ver espera vamos a cambiar vamos a cambiar a ver no no aquí estoy directamente a un dos tres pasos que dirán como tres metros ok tres pasos tres metros ¿cómo vas a hacer un paso por metro? pues de cuánto te mira el pie que tiene es un metro si pasaba grande si si grande si como así no no es un metro tú no es metro no a ver acuéstate casi 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 dos metros como un metro ochenta más o menos ahí está no estaba tampoco ah contra tres bueno un metro ochenta estoy como a un metro ochenta no me la van a llevarlo si si quien me dijo eso es que ahora me dijo un jardín ahora me dijo míreme los metros de tu jardín con pasos pues donde dice los pasos no los metros ah son cincuenta pasos ah son veinticinco metros no es un paso por metro mi inocencia bueno son casi dos bueno un metro ochenta ah vos tocastete tu cuánto me des no me toco cuantas crepas eran ¿cuánto mide? como no son treinta y siete ah pues son menos un ochenta no bueno es que faltan dos poquitos más si son como dos metros más del sillón ah donde está la luz ah si bueno ya están preparados ok ok bueno ok si me dijimos que estamos a dos metros de distancia esa es la luz blanca en su máxima potencia ahora vamos a poner la luz calidad a ver que pasa luz calidad esta es como naranjita es como bronceada una playita dulce jajaja bueno es que la distancia lejos y ahora no recargan a nuestra barbita que viene haciendo aquí osea no se a ver que opinan a ver si esto les sirve de algo a ustedes que si quieren comprar un naranj la verdad no es una cosa súper necesaria de todo si es un paro si sirve y más si empiezan a hacer streams o grabar o alguna cosa en proyecto visual pero también se consigue la luz con la luz de casa con la luz de día a mi me gusta mucho más grabar con la luz de día porque hasta para editar es un paro pero también una muy buena iluminación artificial hace que tu vida se vea muy bien estos los compre en Mercado Libre también están en Amazon pero según mi comparativa estaban más económicos en Mercado Libre compre ahí los dos y lo aproveché muy bien porque estaban hasta 18 meses creo sin intereses dependía mucho del proveedor hay unos que tenían hasta 24 meses pero sí se ponen intereses y hay otros que estaban un poquito más económicos unos 200 pesos más económicos pero no tenían menos entonces pues si les sirve el reto vayan a comprar si quieren a mi lo que más me gustó del aro es que viene con su mareta para poder transportarlo y que no le pase nada y que trae su control que ya checamos si el control no trae pila usa dos pilas AA pero bueno entonces se compra en ella es que por ejemplo el aro que trae los dos soportes para el celular los soportes miren son hechos no la cosa esta no crece o sea es una medida estándar no se puede hacer más grande o tal vez no le he averiguado pero no parece ser que no entonces pues por ejemplo a mi celular no le queda y al de José menos entonces es como que una cosa negativa y lo padre es que si compras tú los tuyos tiene aquí estas tres entradas miren de estas entran aquí nada más se desliza después tú lo puedes cambiar y el vehículo adecuada aquí porque mi celular no tiene base para atorarme es que es igual que este que las dos solo entra así entonces por la frente este usaría así ya veré como lo pongo en el teléfono para poder grabar fuera con el micro pero como observación que lo tengan en cuenta todo lo demás me parece muy bien y el tripier llegar con todo y aro a una altura máxima de 2 metros siiii ya volvemos y por fin va a llegar la realidad a casa de la familia Rats y vamos a poner el finito siiii este finito ya se muestra dos años siiii siiii vean que aquí queda siiii 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 apenas para la red todo el viernes red y red metá y ah adelante y y 走 y otra mi y que y lim e ¡Llegó la Navidad! Bueno, aquí quedó nuestra pinita bebé. Voy a recalcar que todos los adornos que trae son adornos reciclados, por así decirlo, que alguien ya me va a necesitar y me va a ir grabando. Es un pequeño pinito pero para nosotros está perfecto. ¿Y este dónde? ¿Qué es aquí? ¿Y tu gorrito? ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! Bueno, ¿se acuerdan que les dije que estaba enfermo José y que nos estábamos alejando pero que no me enfermaran? Pues me enfermó y por eso las vamos a grabar. Pero bueno, ya quedó puesto el pino, ya probé el aro de luz. En el próximo video van a ver ya cómo grabar el aro de luz bien y el micro. Y ahí descubrí que me equivoqué. ¿Descubre qué se siente? El primer beso de amor. Que las bases que tiene para el celular sí se abren. Estaban súper duras. Entonces dije, cuando voy a jalar y o se rompen o se abren. Y como estamos no me serviendo así de ese tamaño, me arriesgué. Pero sí se abrieron. Una venía súper súper dura y la otra no. Se salió fácil. Y bueno, entonces sí sirve la base que traen. Súper bien eso. Y bueno, eso era todo. Queríamos que vieran el unboxing de lo que compré. Y nuestro pinito y a nuestro duende precioso que está aquí. Y bueno, esperamos que les guste este video. Si les gustó denle a like. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjenos sus comentarios. Y compártelo en las redes sociales. Fotos de sus píritus de navidad. Me gustó mucho ver píritus y decoraciones navideñas y todo eso. Soy como mamá Claus. Y bueno, que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Música Gracias por ver el video.